El señor Toscano es una lluvia de estrellas, literal desde la primera lucha hasta la última lucha queremos ofrecerle al público luchas de calidad, buen nivel luchístico y pues aparte del señor Toscano vienen leyendas como el señor Heavy Metal, viene el Zorro, viene el Superfly y acompañando al señor yo creo que viene algo que se podría retomar, viene el fuerte, algo que se dejó en alguna temporadita pero creo que pudiera adelantar una nueva faceta con los Reckers, vienes acompañado de Antipaz y de Atos que son también al igual que tu leyendas ya consagrados de la lucha libre, además de eso pues viene el chica, viene para todos los caballeros Geira, va a estar en una lucha de pareja trixta, ella va a estar acompañada de Cuchillo, que Cuchillo es un personaje icónico de la lucha libre, que ahora lo retoma el sobrino del ya desaparecido Cuchillo, y van a empezar a Red Panther y a Epiremios también, que es de Monterrey y que viene regresando de una gira de España al igual que Superfly, no sé si tengan los compañeros alguna pregunta, ¿Puntos de venta donde puedan adquirir los boletos y los costos que se manejan? Mira, los boletos los pueden adquirir en el restaurante Sol y Luna, que es donde estamos ahorita en este momento, en oficinas de producción Esaosa, y en las taquillas del auditorio Natario Pizgarza, los boletos van desde los 50 pesos para los niños, Esta semana manejamos una promoción de que todos los niños entran gratis acompañados de un adulto en el área de gradas, y la promoción termina el día de mañana, el día viernes, perdón, el día viernes termina la promoción, Ya en las taquillas iban a estar pagando los niños, aún hay lugares disponibles también para los numerados ¿Va a ver convivencia? Así es, para todas las personas que compran su boleto en numerados, va a haber una convivencia a las 5.30 de la tarde, vamos a tratar de incluir, y les comento y quiero hacer mucho hincapié, en que vamos a tratar de incluir a todas las estrellas, porque muchos de ellos por cuestiones de tiempo, de vuelos, de aeropuertos, como lo acaban de ver en este momento, pues se les va a implicar estar en la convivencia, pero vamos a tratar de complacer a todo el público, para que puedan tomarse su fotografía con su luchador favorito, la convivencia empieza a las 5.30 de la tarde, las puertas se abren a las 5 de la tarde. Preguntar también si será el último evento de este tipo en el año, que podría ser un cierre, preguntar si ahora más próximamente. ¿Hay un proyecto tentativo para que podamos hacer otra lucha en noviembre, estamos aterrizando bien, y ofrecerles cerrar el año también con la misma calidad de eventos? ¿Puedo tocarlo? ¿Qué significa regresar a más lados en el día? ¿Puedo decir que no está muy distante, no está muy lento, pero ¿aún significa regresar acá con la sesión aquí hoy? Pues significa bastante satisfacción, porque aparte de que regresa un saltillo, que lo considero mi segunda casa, que somos vecinos, más que todo con un cartel muy bueno y en una lucha que son tres regios, somos, perdón, tres regios, que hoy puede surgir algo, y más que todo también hay algo, porque ahorita en esa lucha que doy, con una persona que se llama David Neta, que en alguna época de su vida, de nuestras carreras, me arrancó, perdí una puesta de cabezas con él, y nos volvemos a encontrar, y hoy ya me encuentro en otra faceta, y por qué no retomar algún sitio. Bueno, pues ahorita veremos en alguna empresa leante, el plan de que regreses a alguna empresa, te vas a mantener como independiente, si querías. Bueno, pues hoy también invitado a luchar en empresas grandes como AAA, y pues el momento pasado tuve una presentación en el show center, aquí en San Pedro de la Sarcía, y hay propuestas también, por el último guerrero, una lucha que se va a hacer con una lucha retro, para juntar a los guerreros de la izquierda, que es el último guerrero, un íbolo, un buen guerrero, último guerrero, y su servidor, pero no sé, como se atravesó la pandemia, y eso, ya estamos saliendo, gracias a Dios, de eso, de la pandemia, no sé si se lleva a cabo todavía ese proyecto, pero para mí estoy encantado, yo creo que sería una oportunidad, para funcionar y mostrándole a la gente de qué estamos hechos, seguimos al pie del camión, y si hay una oportunidad en cualquier empresa, ya sea tripla, consejo, o la que sea, pues sí estoy muy interesado en aprovechar. ¿Algo más, compañeros? Pues sí, pueden repetir fecha y lugar del evento, y de nuevo lo del otro día. La fecha es este sábado, sábado primero de octubre, el grupo de las seis.